En el mes de las madres y viendo por supuesto el video que acaba de pasar mamá siempre va primero, siempre quien llamamos es a mamá por lo menos en la mayoría de los casos y cuando tenemos solo papá, es papá y mamá entonces en este caso quiero comentarles de esta gran promoción que está haciendo el Gallo Macayo que está genial, donde mamá siempre va primero y con esta nueva campaña el Gallo Macayo quiere darle el lugar que se merecen todas esas mujeres madres luchadoras que por su fuerza y su valentía han demostrado el verdadero significado de ser mamá es por eso que yo me voy a cambiar mi nombre ahorita y en vez de ser Valeria Sánchez me convierto en Valeria Hurtado, porque mamá va primero Me encanta Valeria, Valeria Hurtado Valeria Hurtado